M-O-N-S-T-E-R Monsters, Monsters, yes we are Ey, Franky's got me fallin' apart Uh, Dragulora's stealin' my heart Cloudy and Wolfy make me hallo at the moon Uh, man, if you wanna find a space in this lagoon Uh, Cleo Denial, you're so big guy Even though you act so vile Uh, and Deuce has stone cold style These are my boots, my skeleton crew A little strange, but so are you Don't you wanna be a monster too? ¿No a dónde vais, Monstruitas? Todos los años el equipo de Asustadoras trabaja un día gratis en el Café Ataúd Los beneficios se destinan a una organización benéfica de Monstruo Niños Yo tengo el récord de beneficios recaudados Hasta hoy Ni en sueños Ya empezamos Así podremos comprobar cuánto dinero vamos recaudando Hay que llegar hasta aquí para superar el récord del año pasado Pero vamos a llegar aquí para batir el récord de Nefera Oh, los primeros clientes Yo quiero un chupacabrino de vainilla sin azúcar Para mí un chocolate mugriento con trocitos de chocolate extra Y dos gotitas de nata agriada Y... videos azucarados, por favor Casi hemos alcanzado el total del año pasado El récord de Nefera va a ser historia antigua Parece que tu récord se quedará tú tan desfasado, Nefera Lo dudo Lo he bautizado como el amuleto Cleo de Nizo ¡Para 40! ¡Ya tienes tu voz! Nefera Supongo que no hemos batido el récord de Nefera De hecho, tendremos que pagar los desperfectos Un fracaso de los que hacen historia Se acabó No iréis a rendiros, ¿no? Para batir su récord tendrían que venir 500 clientes en una hora Ni siquiera conozco a 500 monstruos Pero juntas sí 105, ya tienes tu pedido 106, 109 ¡Os prohíbo que entréis! ¡Oh, monstruitas! ¡Hemos superado el total del año pasado! ¡Sí! ¡Los monstruoniños se van a quedar muertos! ¡Oh, si resulta que era el amuleto Nefera Cenizo!